1, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Quisiera ser esa fe, que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar, y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para alejarme de todo tu engaño, y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres, cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré, y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Música Quisiera hallar un amor, que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión, que se murió, esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado, y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos, y me lanzaste desde sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia, y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya, de tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia, y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable, si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado, y quisiste desahogar conmigo Que el dolor, que hasta ayer, te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu teatro Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como me has dejado